Música Estamos en Ciudades Contrastados, una serie de televisión del Instituto de Servicios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios. Soy Carlos Alberto Patiño y hoy conversaremos con Clara Salazar, profesora del Colegio de México. Clara, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, muy bien, gracias por invitarme, feliz de estar en Colombia. Pues muchas gracias a ti por participar con nosotros en este programa. Quisiera comenzar contigo con una pregunta para que nos ubiquemos en el contexto de los debates contemporáneos frente a las áreas urbanas. ¿Existe una tensión evidente entre áreas urbanas y estados en el mundo de hoy? Yo diría que sí y creo que existen ambas cosas. Creo que por un lado para que el modelo neoliberal que es bastante amplio, para que ciertos lineamientos del modelo como la flexibilización, la privatización, la apertura comercial puedan imponerse, tiene que haber un lineamiento de parte de los gobiernos nacionales. Yo lo que diría en términos de los gobiernos locales es que en la medida en que los gobiernos locales se alinean a este lineamiento, pues hay una coexistencia de las reglas, pero también hay gobiernos locales que se oponen a alinearse. Entonces, que son gobiernos que no quieren adoptar necesariamente el gobierno y creo que eso genera tensiones. Y por otro lado, creo que se asumen responsabilidades a partir de los gobiernos locales de lineamiento generales que tienen impactos fuertes en la forma de hacer gobierno dentro de las ciudades pequeñas, porque tienen que asumir responsabilidades que a lo mejor no están todavía listas para asumir. Tú hablas de que hay una especie de modelo neoliberal que entra a América Latina y que... ¿Cómo es ese modelo neoliberal que modifica la realidad urbana en América Latina? Mira, yo lo que diría es que a partir de los años 80, con las reformas estructurales, lo que sucede es que hay una cantidad de programas generales que se dan. El caso concreto de México, no de Ciudad, sino del país. En el 83 se reforma la política de vivienda. Antes del 83 la política de los 70 a los 80 se trataba de un Estado que coordinaba la producción de vivienda y si bien había una gran participación del sector privado, el Estado generaba, por ejemplo, reserva territorial para poder generar este tipo de proyectos, coordinaba donde se hacían, coordinaba los medios de producción, apoyaba la industria de la construcción, pero coordinaba ciertos procedimientos. Después de los 90 hay una... pasa de un Estado regulador a un Estado facilitador, en donde todos estos rubros que hacía el Estado los asume el sector privado. Y entonces esto genera todo un cambio, porque el Estado lo que hace es perder responsabilidad, deja que el gobierno... que los gobiernos hagan. Ahora, en el concepto neoliberal hay como la idea de que la mano invisible de Adam Adenesmín, el mercado es el que hace todo. Yo diría que no es tan cierto. Mi posición es que el Estado juega, tiene que cambiar las reglas para que se puedan llevar a cabo estos procesos. Entonces, el Estado juega un papel central porque crea todos los mecanismos jurídicos para que esta forma de mercado esté funcionando. Hay como dos ficciones en esto, claro. Una es que el mercado se resuelve por sí solo las demandas y las ofertas y no hay ninguna mediación, y hay, digamos, unas posturas radicales. O la otra ficción es que todo puede ser resuelto de forma evidente entre una especie de, digamos, de posición de lo público. Y resulta que al parecer habría como una condición de una perspectiva mixta entre una presencia de lo público que regula y tiene unas capacidades de salvaguarda de bienes públicos y unas demandas privadas que deben ser resueltas manteniendo claras las reglas públicas. ¿Es más o menos eso? No, yo diría algo un poquito diferente. Yo creo que hay reglas públicas que funcionan para que el mercado funcione. O sea, se regula no para controlar el mercado, sino para que las reglas del mercado... Para que puedan ser funcionales. Para que puedan ser funcionales y se puedan llevar a cabo. Es la desregulación. O sea, lo público no puede ser, digamos, suprimido. No puede ser suprimido porque es parte de la legitimación de la función del mercado. Entonces, creo que la gran diferencia es que antes el Estado tenía... Es el compromiso social. Mi punto es que antes el Estado mexicano, en términos, por ejemplo, de la política de vivienda, tenía una visión muy clara de que había que responder a la necesidad de vivienda. Ahorita hay que responder a la necesidad de la industria de la construcción. Entonces, creo que eso cambia la perspectiva totalmente y las reglas. Tú que eres de origen colombiano, uno podría decir que el Estado colombiano intentó hacer algo parecido cuando tenía algo como el Instituto de Crédito Territorial, si no recuerdo qué era el nombre. Sí, yo creo que esto pasó en toda América Latina. En uno, con una u otra intensidad, depende de la cantidad de reglas que cambiaron. Pero creo que con una u otra intensidad está pasando en Brasil, está pasando en Colombia. Bueno, Chile es un caso, obviamente, paradigmático en términos de esto, de la producción de vivienda. Pero creo que sí, creo que es a partir de la reforma estructural. Y no solamente acá, también en África y también en países asiáticos. Es decir, nos impusieron unas reglas, nuestros estados las asumieron y desafortunadamente han tenido una posición mucho más neoliberal a cumplir las demandas del Banco Mundial. Entonces, creo que eso tiene que ver dándole prioridad al mercado y no a las necesidades sociales, que en nuestros casos son muchísimas. En ese contexto, Clara, lo que se pone en juego en esa perspectiva, digamos, que se puede definir como neoliberal o una primacía del mercado para resolver ese tipo de demandas, lo que se pone en juego es no sólo lo público o los bienes públicos, sino para hablarlo incluso de forma más concreta, es la constitución de espacios públicos. Es decir, la provisión de viviendas desde el punto de vista privado pretende resolver la perspectiva de los constructores, pero no necesariamente la provisión de espacios públicos. Sí, exactamente, creo que lo dijiste de la forma correcta. Justamente lo que pretende resolver es una cuestión económica. Lo que es preocupante es que la población no parece, la población local o la sociedad no parece ser un componente importante en esta toma de decisiones, bajo el supuesto de que si se dota de vivienda, a la gente se le da un recurso y creo que hay una confusión, porque se le está dotando de propiedad privada, no necesariamente se le está dotando de una vivienda digna. Que creo que es el caso de México, hubo un boom en la producción desde el 2.600 mil viviendas anuales, lo cual, si tú lo ves, es una cantidad impresionante de vivienda. Hubo un apoyo muy grande a la industria de la construcción, mucha población, construyeron mucha vivienda de bajo costo, pero el costo social que se pagó por eso fue muy alto, porque fue mucha vivienda, pero fue vivienda de mala calidad y mal localizada. Entonces, tuvo acceso a una propiedad que todavía está de vivienda, digamos que tuvo acceso a una deuda. Pero en términos de resolverle el problema de la habitabilidad, no se lo resolvió. Entonces, esa es una preocupación. Ahí hay una falta de regulación del Estado, porque creo que no podemos decir que la inversión privada es mala, solo que tiene que tener una función social importante, sobre todo en casos tan fuertes como es la vivienda, que es un refugio sin el cual no podemos prescindir para sobrevivir, y que por otro lado es el patrimonio de las familias. Y es un bien muy costoso. Pero, Clara, ese es un punto de debate actual en América Latina, porque aquí pensando, mientras que vas hablando, como pensando en diversos casos en Ciudad de México, en las ciudades de Centroamérica, en Bogotá, en Lima, en las ciudades de Perú, en Ecuador, y bueno, ya lo decías tú de Chile, el tema no está resuelto. El tema no está resuelto y creo que es más grave todavía, porque, por ejemplo, en el caso de México, 25% de las viviendas a las que fueron transferidos los ahorros de los trabajadores están abandonadas, lo cual es gravísimo, porque la gente perdió su patrimonio. ¿Abandonadas es que nadie vive en esas casas? Bueno, abandonadas es que se hicieron los conjuntos habitacionales, la gente o no pudo apagar o tuvo que salirse porque estaban localizadas muy lejos y el costo del transporte se subió a la renta, entre el problema de la movilidad, no había lugares de trabajo y entonces la gente tuvo que salirse. Y un problema adicional a eso fue que esos conjuntos se han vandalizado, empezaron a ser ocupados, empiezan las viviendas producidas formalmente a ser invadidas y a ser desvalijadas. Entonces se ha convertido en un problema social supremamente grande. Y para completar, en este momento, por ejemplo, el Infonavida acaba de crear un sistema de subastas y esas viviendas se están subastando a nivel comercial como vivienda deteriorada y se están vendiendo a personas morales que son prácticamente sectores inmobiliarias que están comprando la vivienda para pintarla y volverla a vender. En lo personal considero que eso es una estafa del Estado. Y por otro lado, no se cargaron responsabilidades a quienes entregaron una vivienda. Creo que ese es el gran punto de la desregulación. Si tú no verificas el producto que le están entregando a la gente, el sector privado no tiene derecho a participar sin ser penalizado. Está muy bien que participe y está muy bien que produzca y está muy bien que gane a partir de la producción social. Pero tiene que tener una corresponsabilidad en términos del producto que se le entrega al individuo. Porque no es un producto cualquiera, es el patrimonio de la gente. Me quedo muy sorprendido con toda la explicación que da desde las viviendas abandonadas, la estafa que eso supone, el no castigo y el no tomar decisiones claras frente a ese tipo de asuntos. ¿Y cuál es la responsabilidad entonces que le cabe en ese contexto a los gobiernos urbanos? Ese es otro problema serio. Porque creo que en el momento del lineamiento de que se tiene que producir vivienda y le vamos a dar vivienda, esa es la política nacional, le vamos a dar vivienda a toda la población, los municipios empiezan a dar autorizaciones y permisos de construcción, a incorporar terrenos alejados dentro de sus planes urbanos y entonces asumen responsabilidades. Hubo conjuntos, en el caso de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, de 20 mil viviendas. Y entonces cuando se le entregan las obras a los municipios y son tres, cuatro, cinco conjuntos dentro de un territorio, pues son 100 mil viviendas más. Y entonces los municipios no pueden responder a las viviendas y a las autorizaciones que dieron para responder a la política nacional de vivienda. Entonces es una paradoja tremenda, porque por un lado se le da vivienda a la gente, pero se le ofrece una vivienda precaria y además se precariza muy bien. Como dijo ayer, Estela Sotel es la precarización o la producción precaria de la vivienda, que es mucho más precaria que incluso los asentamientos irregulares, porque son viviendas que cuando uno las visita tienen siete años de vida y la gente tiene que pagar 30 años una vivienda y además tiene un costo económico, no solamente en términos de distancia, sino en el mejoramiento de la calidad de vida de las viviendas y los municipios no le dan servicio a estas grandes áreas, porque no tienen capacidad de responder. Clara, esta explicación que haces de las viviendas abandonadas, de lo que pasa allí, quisiera saber si desde tu perspectiva tiene también una dimensión política, porque claro, de alguna manera lo que nos hace ciudadanos, la categoría de ciudadanos en términos políticos que participamos de la vida política, que tenemos unos derechos, que se nos reconocen unos derechos de acuerdo a una relación que tenemos con lo público y con el Estado, ¿afecta de alguna manera la idea de ciudadanía, la participación ciudadana? Totalmente, yo creo que desafortunadamente, creo que entramos en la década de los 80 también, digamos a la vez que el modelo se entró mucho más fuerte, también teóricamente entramos a un proceso de privatización, porque parte del modelo está basado en la libertad individual. Y desafortunadamente creo que ha ido girando a tan fuertes intereses económicos que la participación ciudadana es muy importante, y te puedo hablar, digamos, un poquito de eso, si en el caso, en otros casos, pero lo que yo creo es que hay una, en el caso de México lo que observo es que los derechohabientes, digamos, que adquirieron a esto de la vivienda, han hecho varias manifestaciones, pero el Estado ha sido un poco insensible ante esta situación. De hecho, en 2012 hay una quiebra de las grandes, de tres de las grandes empresas productoras de vivienda en México, y hasta ese momento había un sistema de quiebra, había una ley de quiebra, y ellos cambian la ley de quiebra para que estas empresas puedan volver a ser refinanciadas y de nuevo están jugando en la bolsa de valores. Entonces hay un poco de insensibilidad ante la situación de la población, cuando la población no hemos tenido vestigios ni datos fuertes, en donde, digamos, hay una política de recuperación del ingreso de esta población, se le hizo a las inmobiliarias asumir responsabilidades, el Estado tampoco las ha asumido. Entonces, lo que ha asumido es salvar el dinero, entonces meterlo en una subasta y volverlas a vender. Eso en cuanto a la producción de vivienda. Pero lo importante no es la vivienda, sino los hogares que vivían en ellas. Entonces, a esos hogares no ha habido respuesta suficiente y creo que no existen los canales suficientes. Hay una pérdida para este caso específico de la vivienda en términos de la fortaleza que han tenido los movimientos sociales que tuvieron en otro momento, como en los años 70. Entonces creo que el funcionamiento del modelo tiende a individualizar la acción colectiva y tiende a poner a los actores a actuar de manera individual porque los mecanismos jurídicos que hay para su actuación no son suficientemente fuertes para que ellos puedan aglutinarse. Si esto es así, hay un problema de concepción muy grave frente a los que demandan vivienda, es decir, frente a las personas que requieren soluciones de vivienda y que, si volvemos al inicio de la conversación, en esa idea de que esto tiene que ser provisto por los sectores privados, no hay ningún interés de articularlos política y socialmente a la dinámica de la ciudad. Creo que así es. Desafortunadamente creo que así es porque además la diferencia que hay muy fuerte es que en la medida en que los productores de vivienda se les permitió hacer vivienda donde quisieran y prácticamente el Estado le pasó las carteras de los ahorradores, pues la gente queda expuesta a localizarse donde le están ofreciendo vivienda. En realidad no hay una lección racional al respecto. Clara, quedo de nuevo muy sorprendido otra vez por lo que estás diciendo porque si recuerdo las décadas de 1960, 1970, 1980, había una disputa política y una lucha popular muy fuerte por provisión de vivienda, por integración política y social y económica de los sectores populares en las dinámicas más fuertes de las ciudades y en la última década esto parece haber desaparecido. Es como que sectores que antes eran muy articulados y muy activos políticamente, ahora no lo son. ¿En qué estamos? Sí, yo creo que ha cambiado. Yo creo que por otro lado hay surgimiento de otros grupos de sectores de la sociedad civil, pero como que las luchas han cambiado. Digamos que en los 60, en los 70, era la lucha por la vivienda, la lucha por la tierra y con programas como la regularización y la formalización de la propiedad, se logró tener un control social sobre esto. Y en el momento en que las cosas han ido cambiando y también la capacidad de inversión, digamos, de lo que es lo público, digamos, o lo que se puede ver es que en este momento lo que yo diría es que los movimientos sociales en México están alrededor de los grandes proyectos urbanos. Entonces esto, en la vivienda aparece como atom, o sea, aparece como un... pero no aparece el gran proyecto urbano y se vende individualmente, se individualiza el problema. Ya no son sindicatos, ya no son grupos organizados, es el individuo yo que tengo un derecho y voy a buscar mi vivienda. Entonces me peleo solo. En cambio, por ejemplo, hay otros aspectos en los que ha sido importante, por ejemplo, el caso en el México acaba de pasar, hubo un proyecto urbano donde hubo grandes proporciones, en donde el gobierno aprobó un proyecto urbano que es el corredor Chapultepec, por ejemplo, que es un caso que fue paradigmático, con una gran inversión inmobiliaria, los vecinos se juntaron, exigieron una consulta popular y lograron parar el proyecto. Un proyecto que ya estaba aprobado, que ya tenía financiamiento, pero la demanda es otra. Y la demanda, ¿sabes qué ha sido? En eso y en varios proyectos es no nos dan espacio para opinar. O sea, la exigencia de la ciudadanía es queremos ser ciudadanos, queremos recuperar nuestra democracia, queremos un gobierno democrático. Entonces ha habido una tendencia a que en el gobierno nacional se habla de que lo importante es la inversión y se les está olvidando que para poder hacer esa inversión tienen que tener consulta ciudadana. Entonces no podemos, si hay una tensión cuando tú dices estados contra gobiernos locales, hay una tensión fuerte y sobre todo en términos de una participación ciudadana importante. ¿Y quién gana esa tensión? El que tiene más fuerza. En el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, en 2001 Vicente Fox propone, hace expropiaciones de tierra, va a ser el aeropuerto, hay una movilización social muy grande, muy fuerte y en 2002 él tiene que echar para atrás los decretos expropiatorios. Viene otro sexenio en donde no pasa nada, no se dice nada y empiezan a hacer los movimientos debajo de la cuerda sin haberlo sacado y entonces lo hacen en términos ambientales, vamos a recuperar la zona en términos ambientales con terrenos privados, con terrenos del Estado, perdón, empiezan a comprar tierra a las comunidades agrarias y en 2014 el presidente anuncia, inicia la obra del aeropuerto de la Ciudad de México. Los conflictos continúan, pero el gobierno nacional se sale con la suya. Y lo más grave de todo es que esto tiene implicaciones jurídicas. En el caso específico del aeropuerto de México, además hubo confrontaciones, represión en 2001 y ahora a finales de 2016 la Suprema Corte de Justicia acaba de aprobar la ley Atenco que tiene que ver con una iniciativa del gobernador del Estado de México en donde se puede usar la fuerza pública para reprimir manifestaciones que ellos consideren como primer recurso, a pesar de que la ley dice que debe ser el último recurso, se aprueba por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sí va la ley de Atenco y se aprueba una ley totalmente represiva. Entonces, allí es cuando yo te digo, déjame terminar una idea, allí es cuando yo te digo que para que funcione esto tiene que haber la cuestión jurídica en medio. Las reglas se están poniendo para que haya mayor represión, para que se permita la inversión, para que no haya participación ciudadana y no se toman en cuenta los efectos que esto puede estar generando para la población local. Entonces, esa me parece una situación compleja, grave y es lo que yo observo de la dificultad de hacer gobierno y de mantener al mismo tiempo la inversión con una participación democrática que beneficia a la sociedad. Pero los estados sí son tan ganadores, tan fuertes. Y la pregunta es por qué muchos analistas empiezan a darle un protagonismo o ver en las ciudades un protagonismo muy importante, son protagonistas internacionalmente, son protagonistas de movimientos políticos muy fuertes, son protagonistas de economías y escalas económicas que los mismos estados nacionales o no controlan o no conocen o controlan indirectamente y esto genera, digamos, unas dinámicas muy fuertes. De hecho, tú lo has dicho, cuando los gobiernos nacionales avanzan en un gran programa, los movimientos locales pueden tumbar ese programa, bloquearlo, hacerlo convertir en otra cosa y, digamos, hay una especie de vaivén permanente, pero lo cierto es que ya no son los grandes estados que pueden gobernar como a mediados del siglo XX. Sí, tienes razón, pero cuando decía, y creo que ustedes, no te olvides dos cosas, México es un estado federal y cuando decía el estado de México me refería al departamento. Ya. En equivalencia. A la región. A la región, exacto. Entonces, los gobernadores como es el estado nacional tienen fuerza dentro y más si están alineados con el gobierno estatal, con el gobierno nacional. Exacto. Entonces, depende de esas fuerzas. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de México, la Ciudad de México estuvo las dos veces anteriores en manos del partido revolucionario, del PRD, del partido de la Revolución Democrática de Izquierda y las tensiones fueron mayores. Se lograron avances importantes. Pero ha ido el jefe de gobierno que está ahora, no pertenece al PRD, no pertenece al PRI, pero se ha ido alineando a estos grandes lineamientos nacionales porque además quiere ser presidente de la República. Entonces, ahí hay un juego político que es importante y creo que juega un papel fundamental. ¿Qué papel juegan los gobiernos locales? Depende de si están alineados o no. Y ahí hay lugares o municipios o ciudades que se resisten y hay ciudades que se doblegan o que asumen eso y hacen su propia participación. En esa, nos quedan ya muy pocos segundos, Clara, pero quisiera terminar con esta pregunta. ¿Ves necesario profundizar un debate político sobre los gobiernos urbanos? Yo creo que sí. Yo creo que es súper necesario. Yo diría que para hablar de los gobiernos urbanos, para concluir, no se puede simplemente hablar del gobierno local. O sea, creo que la construcción del gobierno y de forma de ser gobierno viene dada en diferentes escalas. ¿Qué diría yo? Que los gobiernos nación en este momento crean las condiciones suficientes para la apertura al mercado. Creo que los gobiernos locales, los gobiernos locales, están, digamos, los estados crean las condiciones directas con las empresas. Ya no importa el gobierno local, ya el gobierno nacional ya puso la regla. Entonces, me dio permiso y entonces negocio directamente con la empresa. Y creo que los municipios asumen la responsabilidad. Clara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ciudades Contrastados. Mil gracias a ti por esta invitación y estoy feliz de haber participado. Mil gracias. Gracias. Los esperamos a ustedes en un próximo capítulo. Muchas gracias. 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 Gracias.